Leal otra vez, la devolución para Cedrén. Leal en centro, Marcelo. ¡Gol! 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 De Peñarol, ¿de quién, de quién, de quién? Sí, de Marcelo, de Tejera. Entró por el medio, él la empezó, él la terminó. Dos a dos el partido. Y queda un ratito. Tejera, el 17, la empezó y la terminó. El pedido de Morena era darle claridad a la mitad de la cancha. Trataba de tener la pelota y hacer jugar. Hizo jugar. Tocó, inició la jugada, no es la primera que hace desde que arranca en el partido. La abre muy bien para Leal, que esta vez desborda lo que le estaba faltando a Peñarol, que decíamos que en los últimos 20 minutos no le había pasado. La mete muy bien cuando amaga de afuera del área. Mete el pase justo. Leal va hasta el fondo, vean. Y Tejera va a pedirla. Ve el hueco, se mete entre los agueros, se agacha, mete el cabezazo. La pone muy lejos de un arquero que ya estaba jugado. Tejera, la inició, la culminó. Su aporte importante. Empata el partido. Sí, no alcanzó, lamentablemente. Estuve una antes del gol, que estaba solo y le pegué mal a la pelota y ese podía ser el 2 a 2 y el otro el 3 a 2. Creo que era un partido que teníamos más o menos dominado. Nos dieron vuelta en 5 minutos y bueno, nos costó después. Tiene la chance del empate Peñarol de pelota, aquí está. Va a venir la caricia de Marcos. Marcelo Tejera va a dar la orden, Gijón. No hay distancia en esa barrera. Ahí va el 17. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? De un mago. Solo un mago puede meter la pelota ahí. Y con la barrera casi arriba, el mago, el triple M. El mago, Marcos, Marcelo, Tejera, 1 a 1 el partido. Salta toda la barrera, la cruza notablemente Tejera. En un momento en el que el partido se le iba a Peñarol. Mucho efecto, mucha precisión. En el hombre más claro que ha tenido Peñarol a lo largo de toda la noche. Tejera. Para mí, la falta de cedrés sobre Cafú. Se le tira encima y lo agarra de la camiseta. Falta que origina el tiro libre magníficamente ejecutado por Tejera. Incluso la repe de atrás del arco se ve cómo se extiende. Cómo se extiende la camiseta de Cafú. Y cómo Cafú se lo dice al árbitro. Toque atrás para Barbad. Va a presionar Peñarol con tres hombres. Mal rechaufe. Jackson Viera. El toque al medio. El pase de Tejera. El mago, el mago, el mago. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Peñarol! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Y de quién va a ser? ¿Quién le puede pegar así? Con los ojos abiertos. El mago, el de la triple M. El mago, Marcos Marcelo Tejera. Pasó a ganar Peñarol. Solo un mago, señores. Solo un mago hace esto. Vean Tejera cómo viene. Cómo perfila el cuerpo, cómo la toca, cómo mira de reojo a Barbad. Hay que analizar el gol para darse cuenta lo que es. Ya no hablo de la gravitación. De la importancia de un Morena que queda agitado por haberlo gritado como en la época del jugador. Se trepó del tejido Morena para gritar el gol. Contra la platea. Y corrió, no la importancia estaba, sobre todo de corbata. Pero cómo Tejera le pega, cómo apunta, cómo mira reojo. Cosa de grandes jugadores. Sebastián más. Ruso. Más. Apunta el hombre de Durano. No viene en centro. La sacaron hacia el otro lado. Tejera. Gol. Al lado, al lado, al lado. Gol. 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 De Peñarol, el 17. El Mago, el de la Triple M. El Mago, Marcos, Marcelo Tejera. Empata a Peñarol. 10 para el final. Reglamentario, manos de cuentos. 2 a 2. Otro acto de magia. En pleno Parque Valle, el Mago Tejera. Varios hombres hombres de Nacional refugiados atrás y después Tejera. De Surra. De Surra. De Surra. De Surra. De Surra, viéndolo parece sencillo, ¿no? Y este por arriba de Bava, de Tejera.